El devocional de este noviembre 20 se llama victoria en los retos de la vida. Nosotros no tenemos fuerza suficiente para hacer frente a ese gran ejército que nos ataca. No sabemos qué hacer, por eso tenemos los ojos puestos en ti. Segundo libro de crónicas 20-12 Josafat tenía que tomar una decisión. En crónicas, segundo libro, capítulo 20, leemos cómo los enormes ejércitos de los moabitas, amonitas y meonitas desafiaron a la nación de Israel con un propósito, destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, en lugar de hacer planes para su supervivencia, Josafat escogió dirigir al pueblo en una oración que confesaba su total dependencia del Señor. Él fue lo suficiente sabio para saber que su nación no sobreviviría sin la intervención de Dios. De modo similar, usted puede encontrar situaciones en las que siente que no hay alternativas y la derrota es segura. Esto se debe a que el enemigo quiere desanimarle y hacerle ineficaz para Dios. No le crea. Usted siempre debe hacer lo que hizo Josafat y acudir al Señor para la victoria. Así que, cuando los retos vengan, no huya debido al temor. Acuda en oración al Salvador. Humíllese delante de Él. Confiese su incapacidad para enfrentar la situación y cuánto lo necesita. Luego, confíe en que Dios hará lo imposible en su situación y le conducirá al triunfo. Padre, gracias por conducirme en la senda hacia la victoria. Amén. Amén.